Uy, lo vi, lo vi Esa cosa mía o de pronto el heno es más clarito Esto de aquí, esto de aquí, creo que es más claro Me da a mí que es un poquito más claro Porque son racistas los de Fortnite Tampoco ves Fortnite, también todos tienen sus límites También se da cuenta que el stick, ya viste que hay varios sticks, el blanco, el negro, el chino El negro corre más rápido, ¿por qué corre más rápido el negro? Me hace Fortnite, necesitamos explicaciones ante estos sucesos paranormales ¿Por qué corre más rápido el negro? Me diría payaso Este video es un payaso Uy, si se mamó No mames No mames, me maté este pendejo Y me quedé sin material O sea, debí bailarle, debí bailarle porque lo maté simple Estoy robando O sea, que pelea para más simple Gente, gente, gente Está abajo, está abajo No sé de dónde está atacando ¿De atrás? Ah, vale, ya lo vi este pendejo Hay varios Hay varios, ¿eh? No, Juan, se tiene lanzamigiles también Uy, lo que tiene aquí es el 4 Por eso no lo llevo hasta que termine de pelear Vale, vale, vale No hace 4, esto A ver, tengo 8 C4 ¿Cómo me quiero dejar los 8 C4? Me da una pena también dejarme La Deagle en realidad, ¿eh? Mira, no voy a llevar el subfusil Voy a llevar la Deagle Voy a ir un poquito sobrado A no ser que me cuente luego el subfusil Ahí sí que me lo llevo Vale, escucho un cofre también, por cierto A ver, este no lo llevo Porque tiene más balitas Este de hecho tiene 5, así que no tengo que arquear A ver, acá hay un cofre Dame el nuevo subfusil Cofre estúpido ¡Ah, gracias! Hombre, el subfusil Me voy a llevar el subfusil Si no, me va a arrepentir luego Así que... Uy, gente, gente, gente ¿Tú, en serio? ¿Aquí llueve gente o algo? Vale, vale, vale Adiós el subfusil Para este hombre Y adiós un poquito también su vida Tiene el arma Tiene el subfusil nuevo ¡No, no, 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 no! ¡Uff! ¡Uff! ¡Ah, pues no, tenía el otro subfusil! Pero igual me ha hecho Casi me revienta Igual casi me revienta ¡Uff! Así que cuidadés Cuidadés Hay que cuidarnos A mí, chicos Hay que cuidarnos Un poquito de estos fusiles Difíciles que conseguen En realidad es un fusil Este... ¡Lomo! Y casi me revienta Con esta pendejada A ver, si lo tomamos Así que nos revienta Ahora viene Headshot ¡Eh! ¡Headshot! No, a ti ¡Uy! ¡Helven de un mundo! ¡No! ¡Qué hace, qué hace, qué hace! ¡Ja, ja! ¿Por qué hace? Era un nube Era un Steven A ver, para matarlo con... Ah, no, tiene esta lámpara, ¿no? Era para jugar un poquito Con el Steven Con sus sentimientos Sentimientos de Steven Aunque tenía solamente Una midescoda ¡Hombre! Me viene... Así que no sé si llevarme soy No, 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 no No, no, no Estoy dejando midescoda Por un tambor Me voy a arrepentir de esto Chicos, pelea difícil Lamentablemente arriesgue mi vida ante este... parecía ninja, parecía ninja, pero tú puedes neutralizarlo después de una materia complicada, se nota todo el esfuerzo, se nota dos años de práctica que tuve, hay más gente allá huevón, porque de pronto veo tanta gente, y a veces cuando no quiero ver gente, y a veces cuando no quiero ver gente, y a veces cuando no quiero ver gente, y a veces era para llevarme el escudo más huevón, porque estupidez, a mí me hubiera tirado cuatro, y ahorita cuatro, al fondo hay gente igual, a ver, necesito un poco más de madre. De la verdad que estoy cansado ante la batalla complicada que acabo de tener. Vale, 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 vale... Este niño ya sabe dónde estoy o para que eres listo. NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONON ¡Ei este día más hanke arriba, enserio tú! Son más calientes que ustedes, ¿no cabrones? Un ratito... ¡Aaah! 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 ¡No tengo balas, no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas! ¡Oh! ¡Oh! Como ven Kalin ya me revienta, ¿eh? Como ven Kalin ya cae mal, tío, ya fue de pena ¡Uff! Tengo tres botiquines, huevón, tres botiquines ¡Tres botiquines! ¡A cuatro de vida he estado! He estado a cuatro de vida dos veces en esta... En esta fecha, huevón ¡Qué nervios! ¡Ah! ¡Qué nervios, chicos! Otra, hay una SCAR legendaria y todo, huevón ¡Qué nervios, qué nervios, qué nervios! ¡Oye, ya había el coprecito sin abrir! Ya, ¿sabes qué? Pasa un poquito de la SCAR, esto quiero a las famas 32.000 veces por quiero a las famas Vamos a coger el coprecito que seguramente me va a dar escudito ¡Da lo que quería! ¡Qué me dio, huevón! ¡No me dio nada! ¡Uy, escudito! Bueno, igual no me lo dio, pero estaba abajo ahí un escudito Si querés o doscientos dirías ¡No, hombre! Vas a tener cuatro de vida a doscientos Creo que está aceptable y acá había una trampa, ¿viste? ¿No? Porque había más gente encima Encima, me acuerdo que vi las famas que no estaba recargada Vale, 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 vale ¡Uff! ¡Qué nervios! ¡Lo llamo nervios! A ver, por aquí Creo que había... Cien dipideritas por aquí A ver si es que podemos ver a los que están perdiendo por aquí Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Vale, está mal, está mal Esto el... El C4 del fondo rompe menos o algo ¡Uff! Vale, vale Veo nada más que no me quitan vida verde Me quito escudito Me quito... Uff! Tenía... ¡Uy! El nuevo subfusil, weón El nuevo subfusil Ahora sí que no venga nadie, por favor Ya estoy un poquito saturado con las peleas Por eso aquí está mal, vale Ahora sí Tengo tres botiquines Y... un poquito de escudito Nunca viene más ¡Hombre! Tengo cuatro botiquines Obviamente no voy a llevar todos, porque... Te veo un poquito abuso Abuso de la autoridad de informe Vamos a recargar esto que son de cincuenta palos, creo yo Y nos vamos ¡Qué nervios! Y cortamos que lo hacemos bien A ver, estamos que lo hacemos bien Tenemos que entrar a la área Estamos que lo hacemos bien Yo jugando Y estáis viendo el video Difícil Su parte... Su parte es la más complicada Complicado, complicado ¿Y qué hay? ¿Qué no hay nada? ¿Qué habrá algo? Ahora... Ahora por romper esa pateja no me mata ¡Oh! Mira, mira, mira tú Que valió la pena Valió la pena acá Y caso que di para entrar hasta aquí Al toque... Al toque Al toque Ahora había un sniper por allá Ah... ¿Más pesimista? Al toque Al toque Por... ¿Qué diría? Ahora sí... Tenemos 200 de vida de nuevo Por favor... Por favor... Que me dure un ratito Mi 200 de vida No pido mucho ¿Gente? Mira, voy a hacer... Lo que voy a hacer es subir el volumen Porque si no... Ahora sí, me quedo sordo Pero al menos ya pensé ¿Por dónde me atacan? Vale, me voy a meter a Dalia Que si no... Uy, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves Ya decía yo ¿Para dónde están atacando estos pendejos? No sé para dónde están atacando, eh, literal Pero tengo que moverlo Para que el Dalia esté para allá Y no tengo a Stammy Pero es lo peor Es que lo peor es que no sé dónde están Y no... Quieren que me ataquen por la espalda O algo así O que me baje en vida, ¿no? Es que no... Tampoco no puedo darme el lujo de... Rodear todo esto Porque estamos fuera del área Aunque tengo 3 botquines Y eso es verdad Pero no sé si me van a agarrar Uy, ya lo vi, ya lo vi Acabo de ver a uno Supongo que el otro salió por la derecha Vale, sí Quedamos 10 todavía Así que cuidado Vale, acabo de matar a alguien por ahí El men de... El Steve sigue disparando Me pregunto si hay alguien por la espalda mía Pues creo que no, eh Espero que no, espero que no Espero de todo corazón que en él Tenemos todo recargado, ¿verdad? Pues sí Creo que podemos darle este men De darle un poco de vida Porque me da que este men Como tiene la altura Va a terminar ganando Vale, vale Ya me vio, ya me vio Yo no sé qué va a perder con este men Con estar fuera del área Se murió, se murió, se murió, se murió No lo maté yo, eh Lo maté al área Que no tenía nada, eh Tampoco Lo poco que tenía Pues se lo quité yo Y no voy a regresar Aunque podría regresar en realidad Tengo 3 botiquines, eh ¿Cuánto baja el área aquí? De a 2 Cuando yo iba a bajar de a 4, ¿verdad? No, no, no Me voy, me voy Si lo hubiera hecho ese rato Que capaz si lo hacía Pero ya estuvo Voy a curar un poquito de aquí Así Así A ver Uff, quedamos 5 Vale, lo hemos dicho creo Entre comillas Bien Diría yo Me atrevería a decir Complicado, eh Aunque tenemos solamente un mini escudo, eh Me gustaría un poquito más de escuditos Ahí veo un loot Ahí tenemos un loot Iríamos a por el loot No lo sé Ahí, salió A la próxima trata de hacerme daño Chaval Ahí viene gente Ahí viene gente Ahí viene gente, creo O no Verá que viene gente, eh ¿A quién está atacando? ¿A quién está atacando el men este? Ah, pues también se pelean, eh Pensé que estaban... Me había visto, por eso había parado, pero no Me parece no me han visto, eh ¿Dónde están? Señores ¿Vale? ¿Están arriba? ¿Por qué? No, 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 no Me van a nadar, eh El men este me va a dar Está fuera del aire, cabrón Vale, vale, vale Veo a otro ahí Está fuera del aire y le bajaba de a cuatro Entonces tenía que moverse ahí, sí o así Veo a otro por allá Quedamos tres El otro no sé dónde está, eh El otro que queda Estaré en esa torre, supongo Tú, Elah Elah, por favor, ahora no me ataque ese cabrón Que suficiente tengo con que me ataquen a estos pendejos Y me vas a atacar tú, Elah Mi compañero quiere, Elah ¿Eh? ¿Eh? main Ofere dame tú algo, cole Vidón, chaval Uh, chaval Me da vidón, ¿sabes? En plan como ¿Sabes qué gana la partida? Me tengo que ir haciendo lo mismo ¿Sabes qué? Si no es mucha molestia Puedes ganar la partida, en realidad Miren cómo vale Total, igual estaba en mis planes Así que no pasa nada Sí Perfecto, señores Creo yo que te quedamos tres personas Encima estoy en la segunda área A ver Sé que hay uno por allá He hecho ahí, hay uno Lo que pasa es que no sé dónde está el otro Todavía no voy a disparar Como haciendo fuego a discreción Porque si es que el otro me ve O está en un ángulo en el cual le puede dar un headshot Aunque no creo, creo que estamos en el punto más alto Está ahí este Vale, están ahí los dos Dime que no son team, por favor ¿Están ahí los dos? ¿Están ahí los dos? Está a punto de tirarme O sea, headshot, ni siquiera balas Para cada vez que me tenía la mira Vale, yo estoy en el área En realidad ellos tienen que moverse Así que se juegan un poquito Yo estoy un poquito feliz Ahora mismo feliz Lo llamo felicidad Oh mira, está cayendo el loot aquí todavía No, no, creo que no voy a ir por el loot Me da que igual es un poquito bastante peligroso Además No sé seguro si están los dos ahí Pero es que me pareció verlos ahí En realidad Y ahora como le va a hacer el señorito este Para moverse Tiene que moverse ya Tiene que estar atrás del árbol Ah, pues está aquí Y el otro me va a estar aquí abajo El men se va a meter a la casa No quiero poder permitirle Que se meta a mi casa De verdad Vale, vale uno menos Vamos a morar a la altura rápidamente Oh Oh Que decía el men estaba buggeado o algo Tu 12 kills, eh No voy a tomar mi vidón No puedo tomarme, no? Está mal Bueno Ah, chicos Espero que les haya gustado Ya saben que Si quieren descargar Fortnite totalmente gratis Y pues tienen un link en la inscripción Cada descarga ayuda al canal Así que si Pues es otra forma de ayudar al canal Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!